¡Un nuevo día! ¡Una nueva historia! Kevin, Carla, Abby, Richie y Pepe, ayudando desde Comunicación y Medios Digitales de UPAEP. Muchas gracias. ¡Ya terminamos! Ellos realizaron un video para la Ruta del Río, son estudiantes de Comunicación y Medios Digitales aquí en UPAEP. Son mis alumnos de este semestre y de propia iniciativa comentaron que querían desarrollar algún video que sirva para el proyecto y pues yo acepté de inmediato. Estamos en San Antonio Chautla de Arena. Vamos a empezar con el armado de la grúa. Tenemos que ponernos guantes y cubrebocas. Nos perdió una tuerca ahorita. Ya amigos, vamos a poner, a colocar la cámara en la grúa. La cámara con Wi-Fi a través de la aplicación de Canon. Yo voy a ser el protagonista de este video. ¿Y qué hay aquí? Es el serio, es el serio de las vacas. Yo creo que siente que está en Explore o algo así. Estamos en el segundo día de grabación en Centec. Muy difícil, es un poco pesado estar moviendo la grúa, pero... Si eres estudiante y quieres acompañarnos a las grabaciones, escríbenos y nos coordinamos. Fue a través de un ejercicio de clase. Utilizaron solo tomas de grúa para realizar movimientos más cinematográficos y el objetivo era producir un storytelling. Ellos investigaron, redactaron el guión, hicieron su desglose de producción, grabaron en la locación y en la cabina de audio y finalmente lo editaron. Abu, Richie, Kevin, ahora en cabina de audio. ¿Qué hacen, Pepe? Estamos terminando de grabar la voz en off para el video final que vamos a estar presentando con la grúa sobre la ruta del río. ¿Es cierto? Y pues ahí está, un poquito. Muy bien, Kevin, ¿todo bien? No, estamos sufriendo un poco, pero profe... Richie. Kevin se está encargando de solucionar este problema. ¿Ya grabamos? Ya grabamos, muy bien, quedó muy bien la voz, la grabación. Ya está completo. Vamos a escuchar un poquito, profe. ¿Todo bien? Todo bien. ¿Salga mal de ahora? Va a salir muy bien. Adiós, muchachos. Adiós, 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 adiós. Incluso dentro, sin ningún... Grabar con la grúa requiere mucha planeación y en la locación tan rara, más. Muchas gracias, chicos, por su dedicación, cerebro y talento. Yo pude ver, yo pude ver bastante esfuerzo por su parte. Un poco de desorganización al principio porque no conocían bien la locación, pero al final cada quien hizo su función. Y lo mejor de todo es que pudieron vivir una producción tan real como cuando estén en la vida profesional. Y eso es genial. Compartimos buenos momentos y también de cierta tensión. En un momento casi me caigo al río. Pero bueno, ¿cómo quedó? La mejor opinión es la de ustedes. Por favor, dejen sus comentarios y ustedes juzguenlo. Nos vemos en el siguiente video y le dan play, por favor. Adiós. Casi no recuerdo cómo era ver el río limpio. Poder estar cerca, incluso dentro, sin ningún equipo especial. Ahora tengo que usar botas, pantalón, guantes y cubrebocas. El olor es penetrante, su color gris. ¿Podré hacer algo? ¿Cómo? ¿Por dónde empiezo? Me pregunto a mí mismo mientras el río sigue su caudal. Soy un profesor que ha dedicado casi toda su vida a crear contenido audiovisual. A planear estrategias de aprendizaje, proyectos, videos, tutoriales, clases. Y ahora, rescatar el río Atoyaca. Lo que podría ser el reto de mi vida. Después de mucho, tengo el nombre perfecto. El que motiva. Ahora tengo un inicio. Pero no puedo solo. Necesito compartirlo. Contagiar esta emoción. Que se escuche cada vez más la ruta del ruido. Ya tomé la iniciativa de hacer algo. Estoy motivado. Interesado en que sea escuchado este proyecto. Debe llegar lejos. Debe sonar fuerte. Debe despertar personas, estudiantes, fotógrafos, expertos, científicos, periodistas. A todos. No importa desde dónde. Todos cuentan. Todo ayuda. Solo compartiendo se avanza. Si se compartiera en la misma cantidad que la basura llega a los ríos. Y cada compartir correspondiera a un kilo, llegaríamos a miles de personas por segundo. Sueño despierto por ver un río Atoyaca limpio. Por ver una puebla sana. Quizá no me toque verlo 100% limpio. Pero habré sido quien comenzó el 1% que se necesita para llegar al cielo. ¡Gracias! ¡Gracias!